En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el día que nos invita a todos a recorrer en el camino de la santidad, esté con cada uno de ustedes, del Evangelio según San Mateo. Seguían a Jesús grandes multitudes que llegaban de Galilea, de la Decapolis, de Jerusalén, de Judea y de la Transjordania. Al ver la multitud, Jesús subió a la montaña, se sentó y sus discípulos se acercaron a Él. Entonces tomó la palabra y comenzó a enseñarles diciendo Felices los que tienen almas de pobres, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices los afligidos, porque serán consolados. Felices los pacientes, porque recibirán la tierna herencia. Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los que tienen el corazón puro, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Felices los que son perseguidos por practicar la justicia, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Felices ustedes cuando sean insultados y perseguidos y cuando se los calumien toda forma a causa de mí. Alégrense y regocijense entonces, porque ustedes tendrán una gran recompensa en el cielo. De la misma manera persiguieron a los profetas que les precedieron. La conmemoración hoy día de todos los santos y el comienzo de este nuevo mes de noviembre nos anima y nos recuerda esa vocación fundamental que comparte todo hijo o hija de Dios. ¿Para qué está el hombre en este mundo? Para ser felices, decía el Padre Gustavo. Y entonces, el Sermón del Monte, esta declaración de Jesús, donde vuelve una y otra vez a invitarnos a la felicidad, nos desafía a intentar esa dicha ya en este plano humano, en este tiempo, la vida temporal, pero sobre todo con la mirada puesta en lo definitivo, en la vida que nos acaba. Por eso, entre otras verdades que nos propone Jesús hoy día, nos invita a mantener un corazón puro, un alma noble, porque precisamente serán los puros de corazón los que verán a Dios. Y el gran anhelo de toda persona que sigue a Jesús es llegar a ver cara a cara al Cristo en el que cree, al que siguió y al que luego de la muerte pretende encontrar y esta vez para siempre. Que la fiesta de todos los santos realiva el fuego de la santidad en el corazón de todo hijo e hija de Dios. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios que es santo entre los santos y les anime a seguirlo, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.